¡Aaaaaaaaaaa! ¡Me mueve! ¡Bien! Viendo el... el brillo ¡Bien! ¡Haz pensado! ¡Haz pensado! ¡Haz pensado! ¡Haz pensado! La última partida Y un poquito de la... La penúltima que ha sido la de... La de la de la niña, ¿no? ¿Sí? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ironía! Otra religión, que es la que se va a llamar a Pac o algo así, la religión, y todo eso, Vietnam y todo eso, básicamente. Los dos mejores de los cuatro grandes, al menos lo que eran los primeros. Mi hijo es un Oscar, no va a llegar. ¿Es rola? No, 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 no. Primero, es difícil de medir porque es un formato un poco raro, pero no puedes decir que tu quieres por si estén y billy. Es un grupo de los que van arriba, porque es muy difícil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No hay taylor, no hay taylor, la marcha para acá Espérate, ¿por qué no se puede hacer esto? Ahora, hay que armar una vez que están robando nivel 1, corazoncito coreano En ave, en ave, en ave, en ave, en ave , en ave talla. No. Es un café. y ah 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 y es yo hola hola ah 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 no ah ah y ah 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 Estaré perdiendo más que ganando si acaso Creo que también hay que darle valor en el momento de la temporada Que es que los equipos ya tienen que estar en plena Pero vale menos que las demás competiciones Que si cuentan como En la que te tienes que clasificar Es todo bien Que te cae el pelo y luego este torneo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? a ver ¿Qué es lo que haces? Por el tipo de formato G La cremilla sin preparación La realidad La cremilla sin preparación 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.